Hola, te doy la bienvenida a Centopía. Hoy vamos a hacer de nuevo algunos ejercicios formales de mindfulness. En realidad, el mindfulness es un estado mental, un estado de plena atención al momento presente. La meditación es una de las vías para llegar a él. Acomódate en un lugar tranquilo, preferiblemente sentado o sentada, con la columna y el cuello bien alineado, y cierra el ojo. Comenzamos. Inspira profundamente por la nariz y lleva el aire hacia el abdomen, llenando tus pulmones de abajo a arriba. Mantén el aire unos segundos y expúlsalo muy despacio por la boca. Cuando te quedes sin aire, mantén el vacío un poco y vuelve a inspirar. Haz otras dos o tres respiraciones profundas más, atendiendo al recorrido del aire por tus vías respiratorias y a los movimientos que va haciendo tu cuerpo a su paso. Vuelve a tu respiración automática gradualmente, manteniendo la atención en ella. Acepta las sensaciones, las emociones y los pensamientos que aparezcan sin elaborar ningún juicio sobre ello, y déjalo ir para volver a concentrarte en tu respiración. No se trata de dejar la mente en blanco. No se trata de ignorar lo que pasa en ella, sino todo lo contrario. Se trata de ser consciente de lo que ocurre, pero no dejarnos arrastrar por ello. Se trata de entrenar nuestra atención de forma consciente. Bien. Bien. Coloca, como hicimos en la anterior práctica, una mano sobre el pecho para sentir los movimientos del mismo mientras respiras. Y respira. Respira a tu ritmo durante un minuto, atendiendo solo a ese vaivén. Inserta, si te apetece, alguna respiración profunda de vez en cuando. Y recuerda, tendrás sensaciones, sentirás emociones y tu mente generará pensamiento y sentimiento. No lo jugues. Acéptalo, déjalo ir y vuelve a tu respiración. Vamos allá. Gracias. 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 Te doy otro minuto para este ejercicio. Gracias. 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 Muy bien. Espero que estés sintiendo ya el beneficio de esta sencilla práctica. No es tan difícil si no nos preocupamos por el resultado. Ahora colocaremos una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Observaremos sin juzgar como cada zona se mueve y ayuda al mecanismo de la respiración de distinta forma. Te aviso en un minuto. un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gracias. Genial, fantástico. A mí al menos me sigue pareciendo maravilloso el mero hecho de conectar con mi cuerpo de una forma tan sencilla. Para terminar, vamos a observar durante otro minuto esos movimientos del pecho y el abdomen, pero esta vez sin apoyar ninguna mano sobre ello. Gracias. 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 Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.